Hola, ¿qué tal, familia C? Esperemos que se encuentre muy bien. Bienvenidos a un nuevo video del Centro de Aprendizaje Activo. Estoy con la maestra. Adriana Lascano. Soy el maestro Mario Dante y en esta ocasión vamos a trabajar con el texto relacionado a la primera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar, Las 24 Fortalezas de Seligman. Adriana. Así es, mi querida familia C, bienvenidos. Les queremos comentar que ya tenemos un video con toda la sesión uno de Consejo Técnico Escolar, la primera sesión. Así es de que no se pierdan esta actividad porque les tenemos en el final de este video una actividad diferente, una dinámica pues un poco más divertida o atractiva o más bien diferente para que la hagan con su colectivo. Así es, así que quédate hasta el final del video para que conozcas de qué se trata esta actividad. Y bien, ya tenemos la primera sesión, ya la hemos trabajado, ya sacamos un video acerca del programa escolar de Mejora Continua, los formatos, ya también compartimos el cuadernillo que les va a ayudar a todos ustedes a organizar su trabajo, a poder trabajar lo que corresponde a los productos, los previos y el final, ¿verdad? Así es, lo más importante es que ya están los formatos para el Consejo en lo previo, es decir, no tienes que preocuparte por estar haciendo las estadísticas, las gráficas, si no las tienes, lo importante es que esto sea funcional. Así es de que aquí te damos algunos formatos que esperamos que sean de utilidad y también el formato para tu producto final. En realidad son dos, pero se conjuntan en el PEMSE. Así es, ese fue el resumen muy rápido de lo que ya hemos hecho del canal. Y bueno, si quieres tener todos los detalles, siempre te invitamos a suscribirte, a que dejes un me gusta y a que lo compartas para poder seguir apoyando a más maestros. Iniciamos con el tema número uno y bueno, ese empiezo por mí. Me reconozco en mis fortalezas. Adriana, ¿por qué será interesante este tema? Empezar por uno mismo siempre es la base. Yo creo que para poder dar lo mejor de ti, siempre es importante cuidarte tú. Entonces a eso nos están invitando en un escaso tiempo a lo mejor, pero muy significativo. Es importante echarnos porras, es importante saber con quienes contamos y sobre todo en este apartado en especial es importante saber cuáles son mis fortalezas, porque esas fortalezas son las que me van a dar herramientas académicas, además de las personales. Claro está, pero recordemos que esta es una sesión de consejo técnico profesional, así es de que esas esas fortalezas me van a ayudar y me van a dar las herramientas para saber cómo voy a actuar, de qué me voy, de qué voy a echar mano para actuar y sobre todo si me quiero acercar con mis compañeros colegas, pues obviamente también voy a saber y conocer cuáles son sus fortalezas y así de esta manera complementarme. Claro que sí, Adriana, comentarte que aparece una lectura de la cual vamos a reflexionar sobre lo que tú comentas. Mucho ojo compañeros, también platicarles que tenemos muchos suscriptores de Veracruz, de Tabasco, de Jalisco, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, muchas gracias por sus comentarios, la verdad es que están muy, muy padres. Queremos saber, les mandamos un fuerte abrazo, queremos saber de qué estado eres para enviarte un saludo más adelante en el próximo en vivo o bueno, saber desde dónde nos están viendo. Así es, o qué ideas tienes diferentes para poder complementar nuestras actividades aquí en nuestro canal. Así es, y bueno, la lectura en sí mismo nos habla acerca de lo siguiente, las fortalezas del carácter son características psicológicas que el sujeto expresa ante circunstancias determinadas y provocan emociones positivas, auténticas, como es el optimismo, la esperanza, la honestidad, la perseverancia, la capacidad de fluir, es decir, el flow o experiencia óptima. Y la competencia percibida, entre otras. Este tipo de emociones favorecen el bienestar físico, emocional y social de los sujetos. Se puede argumentar que los docentes pueden mejorar su actitud profesional si identifican, reconocen y potencian sus fortalezas porque pueden ayudar a su alumnado a realizar lo mismo. Por otro lado, estos docentes también estarían mejor preparados frente a factores como burnout y el estrés que repercute negativamente sobre su salud mental. La educación comienza con el docente, quien debe conocerse a sí mismo, porque según es él, así será su enseñanza. El verdadero docente, sea del nivel educativo que sea, es aquel que mientras prepara al alumnado en diversas disciplinas, también le capacita para estar despierto a los procesos de su propio pensar, sentir y actuar. Adriana. Así es, aquí precisamente nos hacen una invitación a seguirnos conociendo, a saber cuáles son nuestras emociones que nos caracterizan, cómo estamos gestionando esas emociones y sobre todo cómo le vamos a hacer para trabajar en el aula con nuestros alumnos. Así es, y concluye la lectura, esta atención alerta lo torno autocrítico y observador, lo torna, perdón, autocrítico y observador, y de este modo se establece una integridad de percepción, discernimiento y acción decisiva para que madure en el alumnado una correcta relación con cuánto le rodea. Y bien, ¿de qué se trata todo esto? Ya nos explican acerca de la importancia de conocerse a uno mismo. Y bien, en el primer texto, ya de manera explícita, donde se abordan las 24 fortalezas personales, según Seligman, ya se nos da claridad en cuanto a estas. Mucho ojo, hay que trabajarlo con el colectivo y aquí te vamos a presentar una propuesta. Antes de darte la propuesta, pues te vamos a dar la información. Adriana, te escuchamos. Así es, nos dice aquí las 24 fortalezas personales, según Seligman. De acuerdo con Martin Seligman, en 2003 podemos tener 24 fortalezas personales. Esto no significa que haya más o menos, simplemente es la que ahorita está manejando el autor en cuestión. Dice, a las que se define como aquellas cualidades humanas que favorecen a las personas para vivir una vida más plena y positiva, brindándoles los recursos psicológicos que requieren para que esto suceda. Y a veces podría ser muy, muy sencillo, pero nosotros es muy difícil a veces hasta reconocer nosotros mismos, nuestras fortalezas o incluso nuestras cualidades. Imagínense para que alguien más las reconozca. Entonces es importante trabajarlas, es importante saberte fuerte en lo que tú eres bueno, en lo que en lo que no te derrumbas tan fácilmente. Porque esas son tus herramientas emocionales precisamente para para no bloquearte en situaciones de riesgo. Exacto. Y también para seguir cultivándolas, para seguir cultivándolas. Y como dice Adriana, de pronto la intención es esa, reconocerlas y en ocasiones es difícil. Y bien, las 24 que están aquí, es importante trabajarlas con el Consejo Técnico Escolar y de ahí vamos a dar, vamos a contestar dos preguntas. Y bien, antes de contestar las preguntas, vamos a revisarlas de manera general. Tenemos el brío, pasión, entusiasmo, inteligencia social, perseverancia, liderazgo, espiritualidad. El perdón o clemencia, valor o valentía, Adriana. Ajá, valor, valentía, gratitud, bondad, generosidad, juicio, pensamiento crítico, mentalidad abierta, prudencia, discreción, cautela, curiosidad e interés por el mundo. Autocontrol, integridad, amor por el conocimiento, picardía y sentido del humor, ingenio, originalidad, inteligencia práctica, humildad o honestidad, modestia, perdón. Si lo ven así, esto no nada más ayuda en lo personal, sino también en el aspecto o las cualidades que debe de tener un docente, porque precisamente aquí tenemos que ser muy justos, muy profesionales, este y sobre todo gestionar todo tipo de emociones que pueda haber y que puedan surgir también con los niños. Y fíjense que todas esas áreas que estamos platicando en este momento son más bien para nuestros estudiantes, es decir, lo que les podamos brindar a ellos. De pronto esa característica es sumamente importante como maestros que pues el ejemplo arrastra, ¿no? El ejemplo arrastra y es un elemento sumamente importante. Bueno, ya conocemos ahora sí las 24 fortalezas, ya hicimos la lectura, les vamos a compartir la propuesta, nuestra forma en la cual trabajaremos o trabajaríamos esta dinámica, esta dinámica para poder trabajar de mejor manera, a lo mejor un poquito más atractiva y para ello vamos a hacer uso de una página de internet. Ya esta la hemos platicado anteriormente, es una página que nos va a apoyar en la creación de algunas ruletas, trabajo al azar, cuando entrevistamos a Mario Carrión utilizamos esta página de internet, te voy a dejar un enlace en la descripción para que puedas ingresar y conocerla. Y bien, por ejemplo, aquí tenemos en pantalla, es totalmente interactivo, ya por lo mejor podemos trabajar con nuestro colectivo y hacerlo más atractivo, diciéndoles, oye Adriana, pues vamos a trabajar con las 24 fortalezas. Así es. ¿Qué te parece? Pensando en un colectivo mucho más amplio, bastante más amplio, que me digas un número, vamos viendo la caja que tú elijas y dependiendo de esta fortaleza vamos a platicar si te sientes identificada, si no lo te sientes o de qué manera lo puedes ver en tu práctica. Adriana, ¿qué número te gustaría? A mí me gustaría, ah bueno, antes de elegir el número, yo les quiero decir que si no han utilizado estas herramientas que les estamos presentando ahorita, es importante que vayan al video y que descubran cómo descargarlas, cómo utilizarlas, el video que les dejaste tú, este, que realizaste tú más bien, ay perdón, en ese video van a encontrar muchísimas herramientas como esta digitales, donde van a poder encontrar diferentes, este, juegos, cartas, memorias, ruletas, tarjetas, etcétera, y se van a divertir mucho consolidando los aprendizajes que trabajaron con sus pequeños. Claro, y bien, después del paréntesis, escoge un número. Voy a escoger el número ocho. El ocho, vamos a ver el ocho, y bueno, tenemos el perdón. Bueno, tú Adriana, ¿te sientes identificado con esta fortaleza? Sí, definitivamente sí. Muy bien. Es difícil, pero sí me siento identificada. Eso, excelente, es una respuesta bastante breve, así concisa, igual en su colectivo puede ser que podamos preguntar, bueno, ¿quién se siente identificado con el perdón? ¿De qué manera? ¿De quién es esa fortaleza? ¿De quién es esa fortaleza? ¿Cómo lo identifican? ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? ¿En qué te ayuda? ¿Por qué es una fortaleza el perdón? Y bueno, si te parece bien, yo voy a elegir un número. Perfecto. Vale, yo voy a escoger el dieciocho. Vamos con el dieciocho. La gratitud. La gratitud es otra fortaleza. Yo la verdad sí me siento identificado con la gratitud, sí es algo que está dentro de mí. Y bueno, yo he agradecido muchísimo a nuestros suscriptores por decir algo del canal. Estoy muy agradecido también con las personas que colaboran con el Centro de Aprendizaje Activo, con algunos compañeros, amigos, maestros, maestras, de las que me siento muy orgulloso, de las que me siento pues muy contento de conocer. Y la verdad contigo, Adriana, me siento muy agradecido también. Yo también, muchas gracias. Gracias por todo lo que hemos aprendido, vivido. Y bueno, pues ese sería mi comentario. Adriana, ¿algo al respecto? Pues sí, que es importante reconocer estas fortalezas, decir abiertamente si somos o no somos identificados con esa fortaleza. Y no pasa nada. A lo mejor yo no tengo esa, por ejemplo, no tengo esa fortaleza de gratitud, pero puedo tener otra. Así es. Sí, entusiasmo. A lo mejor lo que corresponde a este regreso a clases y nos sentimos entusiasmado, entusiasmados. Hay quienes de pronto se les dificulta esta situación porque hay situaciones complejas, pues también es tan interesante platicarlas, compartirlas. Esta actividad de las tarjetas, de las fortalezas, según Seligman, aquí por ejemplo representan la perseverancia. Quiero que vean cómo es una actividad a lo mejor muy sencilla, pero fíjense cómo las cajas son cajas de colores, hacen como que la imitación de que se abren. Podemos hacer unas reflexiones pequeñitas. Aquí estamos presentando algunas fortalezas más. Y la idea aquí es que ustedes pueden hacerlo en forma de pregunta oral o a lo mejor sacar también aparte unas preguntitas y decir, bueno, este vamos a ver quién se identifica con esa fortaleza y por qué o en qué momento puedes aplicar esa fortaleza aquí en la escuela. Entonces esto esto es importante, es divertido, es diferente sobre todo y además es interactivo porque todos participamos, todos platicamos, todos estamos en la misma sintonía. Y sobre todo sentirte parte de una actividad y que todos se sientan parte de una actividad, pues es importante porque estás incluyendo a todos. Sí, porque de pronto si solamente nos quedamos en la pura lectura, como que le falta algo más, ¿no? Como que le falta ese plus que nos ayuda a reflexionar. Ese flow. Ese flow, eso. Y bien, tenemos estas dos preguntas. Había identificado la importancia de reconocer sus propias fortalezas. De qué manera estas fortalezas contribuyen a su autocuidado y a procurar su bienestar físico y socioemocional. Y bien, más adelante, pues ya concluye con el apartado correspondiente a cuando las maestras y maestros cuidan su bienestar socioemocional y aprenden a integrar en su vida diaria actividades y espacios que los nutren e invitan a reflexionar continua de sus acciones. Entonces, están en mejores condiciones de brindar apoyo y condiciones de desarrollo a sus estudiantes. Creo que es lo más importante, ¿no? Sí, claro. Que puedes, al estar bien tú, puedes ayudar a tus niños, ¿sí? Y ahorita estamos hablando del ámbito profesional, pero también al estar bien tú, puedes estar bien con tu familia, con la gente que te rodea, con esa red que logramos hacer nosotros en la fase extraordinaria que decíamos que es importante tener una red de apoyo, que es la gente más cercana. Entonces, precisamente toda esta red se fortalece a medida que yo puedo reconocer mis fortalezas y puedo utilizarlas para estar mejor yo y poder estar, que puedan estar bien los que me rodean. Claro que seriana, comentarles en la parte de abajo, de aquí los comentarios, déjenos con qué fortalezas se sienten identificados o identificadas. Sería muy padre conocer su opinión. Y bueno, aquí ya nos invita a revisar la anexión número 3. Lo queremos hacer en otro video para que este no se haga tan extenso. Así es. Así que, si te gusta este tipo de contenidos, te invitamos a dejar un me gusta, a compartirlo y a suscribirte. Desde nuestro punto de vista, les deseamos muchísimo éxito en este Consejo Técnico Escolar y nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar con la familia CEA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!